Estas decisiones, coincidentalmente, es que parece hasta malévolo. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. El presidente Nayib Bukele se molesta y señala a la comunidad internacional de ser los responsables de destruir El Salvador. Vea el video hasta el final. Si le preguntan al pueblo salvadoreño si se sienten libres hace un año, les dirá que no. Si le preguntan hace tres años, les dirá que no. Pero si le preguntan, incluso que si alguna vez se han sentido independientes en toda su vida, les dirán que no. Pero si le preguntan que si se sienten libres ahora, contundentemente todos, les dirán que sí. Y si no me quieren creer a mí, no me crean. Si no le quieren creer en las encuestas, no les crean. Vayan ustedes mismos y pregúntenles a la gente, pregúntenles al pueblo salvadoreño, a quien ustedes quieran. Contraten una casa encuestadora de su preferencia, extranjera incluso, esto es un país libre. Que le pregunten a los salvadoreños y casi la totalidad de ellos dirán que hoy sí se sienten libres. Por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite. Por ahí escuché que El Salvador antes vivía en libertad y democracia. No sé en qué país vivían, probablemente en el país de las élites. Pero por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite, sino que lo dice el pueblo. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Tan importante, tan importante ha sido este anhelo de libertad para los salvadoreños, que incluso nuestra bandera y nuestro escudo nacional dicen Dios, unión y libertad. Es tan importante que la palabra libertad incluso sustituye la palabra independencia en la bandera. A pesar de eso, El Salvador vivió dos siglos, toda nuestra historia, sin libertad. Siguiendo los dictados de gobiernos extranjeros. No fueron suficientes los 300 años de colonia. Luego tuvieron que venir 200 años de dictados de gobiernos extranjeros. Oligarquías que funcionaban como administradoras de fincas. Pero ni siquiera eran unas oligarquías. Eran administradores de la finca. Masacres, dictaduras, guerra civil. Nuestro país ha ofrendado su sangre, ha ofrendado su felicidad y ha ofrendado su futuro por servir a fuerzas externas. Y en luchas y guerras ha estado desde que tenemos memoria. La última guerra fue incluso auspiciada por poderes extranjeros. Una guerra que se peleaba en el mundo entre este y oeste. Una lucha por la hegemonía mundial que no tenía nada que ver con la justicia en El Salvador. El Salvador, sin embargo, fue escogido como un campo de batalla. Uno de tantos. Las potencias le llamaron guerra fría. Pero para nosotros no tuvo nada de fría. De hecho, en ese momento, una de las potencias, Estados Unidos, daba un millón de dólares diarios para financiar la guerra. Un millón de dólares de los ochenta. Que equivaldrían más o menos como a diez millones de dólares actuales. Diarios. Diez millones el lunes, diez millones el martes, diez millones el miércoles, diez millones el jueves, diez millones el viernes. Y así sucesivamente durante el año y así sucesivamente durante doce años. Para financiar la guerra. Para financiar que nos matáramos entre hermanos. Pero no eran los únicos. No solo era una potencia mundial. Eran dos. Y el otro bando, también era financiado internacionalmente. También le enviaban armas. También le enviaban dinero. Y también los entrenaban. Para matar a los salvadoreños. El FMLN también fue financiado por poderes externos. Su antiimperialismo era realmente un anti-unimperialismo. No pueden decir que esa lucha por el comunismo y el socialismo era una lucha del pueblo, de los campesinos. Esa también fue una lucha financiada por los poderes externos. Que los entrenaban, les daban armas y dinero, como lo dije hace un rato. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos. Simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible. O al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra, nos decían que esa era la solución. Que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar. Dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se... Que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra. Pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez. Porque a esa corta edad fueron a matar, en lugar de estar jugando y aprendiendo. Como si lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban, mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional, nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. No es cierto. Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial. Que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso. Desembocó en los llamados acuerdos de paz. También auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80 mil salvadoreños murieron y más de 20 mil desaparecidos. Y además, un millón de desplazados. La mayoría de Estados Unidos. En algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido. Nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo. Y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí. Y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado. Que además nunca debía haber existido. Pero no se firmó ninguna paz. Porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo dos celebraciones. La de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda. Y afuera de Catedral Metropolitana lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz. Que nuestro país iba a mejorar. Pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz. De hecho, hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra. Víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas. Que coincidentalmente, también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan. Aunque gracias a Dios, ya no la van a vivir. Pero es la historia de nuestro país. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países. Ese millón de salvadoreños desplazados, en una gran parte, se fueron a vivir a guetos. En los Estados Unidos. Ahí en los guetos, formaron lo que ahora conocemos como pandillas. La MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran de salvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación. Y deportó a los delincuentes a El Salvador, sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados, de Estados Unidos. Y nosotros no podíamos detenerlos, simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años. Para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales, vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo a los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso, más de 3 millones de salvadoreños, un tercio de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Uno, uno es producto de la guerra civil, y otro grupo todavía más grande, y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Nos vendieron esa falsa paz. Y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad, y una falsa libertad. Sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana. Alguien va a decir, bueno, pero es que firmó la paz, pero era un proceso. Escucho eso de los apologistas de los acuerdos de paz, que dicen, no, la paz se firmó, pero evidentemente no iba a ser de la noche a la mañana, sino que era un proceso. De acuerdo, sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana, pero se ve el proceso. Pero los años pasaban, y lejos de ir consiguiendo cada vez más paz y más libertad, cada vez la íbamos perdiendo más. Algunos, pocos, pueden decir que esto es mentira, pero ahí están los datos, que no hicimos nosotros. En el año 2005, por poner un año, porque en 2004, 2003, 2006, en el año 2005 se cometieron menos homicidios que en el 2010. Y en el año 2010 se cometieron mucho menos homicidios que en el 2015. Es decir, la violencia iba aumentando en lugar de disminuir. No íbamos en un proceso hacia la paz, íbamos en un proceso hacia la guerra. En el 2019, cuando llegamos a la presidencia, empezamos a ver esa realidad, que íbamos hacia la guerra, no hacia la paz, y que poco a poco nos íbamos convirtiendo en un país totalmente inviable. Todas esas recetas que nos dieron, fracasaron. En dos siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora, la población lo puede testificar. En dos mil diecinueve, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra, en las elecciones del 3 de febrero. Y en el 2021, el pueblo lo ratificó en las elecciones del 28 de febrero. Lo ratificó masivamente. Ni siquiera queda discusión. Y son resultados incuestionables. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni siquiera la oposición. El pueblo votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa. Y gracias a esa supermayoría, es que se pudo cambiar al Fiscal General de la República anterior, y a la anterior Sala de lo Constitucional. Y también, la Asamblea Legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas. Estas decisiones, coincidentalmente, es que parece hasta malévolo. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. O acaso ustedes piensan que la guerra de las pandillas fuera posible con el fiscal anterior, con la Sala de lo Constitucional anterior, con los jueces anteriores. Sería totalmente imposible, es decir, protestaron por las mismas decisiones que nos han permitido tener, por fin, después de 200 años, tranquilidad, paz y libertad. Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro gobierno, sino principalmente porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales. Y ahora, por primera vez, aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. Gracias a que no obedecimos. Gracias a que hicimos valer nuestra soberanía y nuestra independencia. Si no, seguiríamos como estábamos antes. Con el mismo fiscal de antes, con la misma Sala de lo Constitucional de antes, con los mismos jueces de antes y, por lo tanto, no pudiéramos haber logrado nada. Pero para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiecen a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares, fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene el Salvador es este. Que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Síguenos en Mágico TV, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo el acontecer político del país.